Ojojojojojo, ya mero estamos en una de las mejores temporadas del año en el mundo real, y por supuesto también que en un lugar imaginario llamado Lockendo City. Una época llena de paz. De amor. Querida Samus, quiero decirte que yo te amo y te traigo este regalo. Y yo a ti te odio. De amistad. ¿Y de perdida podemos ser amigos? Por supuesto que no. Qué mala. De personas disfrutando sus regalos. Soy el Ranvier Rotten. Al fin tengo mi super tanque de la Metal Slug, gracias Santa Claus. Sin duda una buena época. Pero así como en todo perro dálmata hay manchas negras, en navidad siempre hay personas amargadas y negativas con complejo de emo, que solo le ven el lado negativo a las cosas. Pero solo nos enfocaremos en uno, y es ese de ahí. Cuando estaba vivo sufría dolor y tristeza, luego de eso me suicidé para liberarme de eso, pero no fue así. Ya no quiero existir. Ups, nos equivocamos de sujeto. Al que yo me refiero es a este de acá. La navidad vale verga. No sé para qué festejan esa maldita porquería. La odio. A esto nos referimos. Una persona a quien no le agrada la navidad. Pero ¿por qué? Como pueden darse cuenta, hace tanto frío que hasta me puedo congelar. La gente no deja de andar haciendo escándalos con sus pinches cancioncitas de temporada y no dejan descansar en paz. Además de que todo es una farsa. ¿Y qué andas haciendo afuera si hace frío? Porque estoy recolectando leña para hacer fuego en la chimenea. Y si se puede pues para encender una fogata y asar malvaviscos con algunos parientes. Oh bueno. ¿Pero a qué te refieres con que es una farsa? Porque todo se hizo a partir de mentiras. Y les contaré una historia que muchos no han escuchado de cómo se formó la navidad. Oh rayos. Esos son Trollows y están cerca. ¿Acaso dijiste Trollow? Son usuarios que han caído en una profunda desesperación. Los cuales se han transformado en Jollows y se dedican a trolear a los demás para llamar su atención. E incluso devorarlos si pueden hacerlo. Eso debe ser malo, ¿o no? Mientras no ataquen a alguien vulnerable todo está bien. Joder, están atacando a alguien. Se aprovechan de que esté débil. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fu-! ¡Yeah! Lo siento por ustedes pero ahora no tendrán su comida del día. ¡Oh! Oye, ¿estás bien? Suéltame pendejo que no soy tu costal. Está bien, no te enojes. Solo te estoy ayudando. Yo no te lo pedí en ningún momento. ¿Y eso qué? Eso fue voluntariamente. Estabas en un gran problema con esas cosas. ¿Iban a matarte? ¿O es que acaso quieres morir? Eso no te incumbe. Ahora vete y déjame en paz. Yo puedo arreglármela sin ayuda de nadie. Bueno, si tú lo dices pues me voy. Pero necesitas atenderte esas heridas. Maldición. Hoy por cierto quería saber cuál es tu nombre. Va, me lo imaginé. Definitivamente tendré que llevarla conmigo. Muy bien gente del mundo real. Ahora que esa joven está en una cámara de recuperación. Le contaré la historia de cómo se formó la Navidad. Había una vez en una colonia de Europa en donde había un pequeño poblado. En ese poblado vivía gente. Entre esa gente había una familia que estaba conformada por una pareja casada, un hijo y el abuelo paterno. Era una fecha como esta. El nieto le dijo lo siguiente a su abuelito. Abuelito, abuelito, en la juguetería hay un juguete que me gustó mucho. ¿Me lo podrías comprar para jugar con mis amigos? Di que sí. A lo que el abuelo contestó. Lo siento nieto mío, no tenemos dinero para eso. Recuerda que solo tenemos para comprar los medicamentos que tu madre necesita para curarse. Si compro ese juguete ella seguirá enferma. El niño lo entendió, la vida de su madre era más importante que ese juguete que deseaba, y se puso triste. El abuelo al ver a su nieto de esa manera, salió hacia esa juguetería para saber más de tal juguete. Buenas tardes señor. ¿Se le ofrece algo? Me interesa saber más sobre un juguete que mi nieto quiere. Su nieto debe ser ese niño que vive al final de este camino, ¿verdad? Está en toda la razón. Bien el juguete que su nieto quiere es el nuevo y revolucionario caballito de madera plegable 3000 hecho totalmente a mano con la mejor madera de la región, por los mejores carpinteros conocidos en esta tierra. Es realmente resistente al trato que los niños pueden darle debido a su madera y sus pasadores hechos de metal. Y una vez que hayan jugado con él, simplemente lo pliega para guardarlo sin que ocupe mucho espacio. Por supuesto que el juguete es el más caro de la tienda, y si da un pago extra lo pintamos del color deseado. No tengo el dinero suficiente para comprarlo. Pero podría hacer un trato si usted acepta. ¿Un trato? Podría ser interesante. Pues dígame a ver en qué quedamos. Después de una plática, los dos llegaron a un trato. El abuelo tendría el juguete para dárselo a su nieto y el vendedor su paga. Entonces en esa noche cuando la familia estaba dormida, el abuelo fue a recoger el juguete a esas horas y regresó a la casa con él. Para darle la sorpresa a su nieto, no lo despertó en ese momento. Lo que hizo fue poner el regalo en una parte donde fácilmente este último pudiera encontrarlo, y con una nota que decía porque lo merecía y bla bla bla, ya saben. Por supuesto que al amanecer, el niño inmediatamente lo miró, y pues se puso muy alegre porque al fin tenía su caballito de madera 3000. Ya que se le pasó un poco la emoción. Como cualquier niño con curiosidad, pues empezó a preguntarse él, que como cuando y donde. Abuelito, abuelito, ¿quién me trajo el regalo? ¿Y creen que le dijo la verdad? Si creen que sí, pues se equivocaron. Lo trajo un señor que le gusta dar regalos a los niños. ¿Pero por qué a mí? Pues porque te lo has merecido por portarte bien todo el año. ¿Cómo se llama ese señor y dónde vive para ir a darle las gracias? El abuelo como sabía que tal señor no existía y no quería que su nieto perdiera el tiempo buscándolo aun cuando creciera, le dijo lo siguiente. Se llama San Nicolás y vive en el polo norte. ¿Y cómo le hizo para venir hasta acá? Bueno, pues. Él tiene un trineo que es impulsado por varios renos. ¿Y vuelan? Porque está muy lejos. Sí, porque son renos mágicos que vuelan a gran velocidad. ¿Y los juguetes de dónde los saca? Él tiene su propia fábrica de juguetes, y le ayudan muchos duendes a fabricarlos para darle los regalos a todos los niños que se portan bien. ¿Y cómo supo lo que yo quería y dónde vivía? Porque yo le mandé una carta con un mapa. Y así siguió diciéndole más mentiras. Le dijo que para ver los pueblos donde tenía que entregar regalo tenía que haber un pino adornado con cosas brillantes y con una estrella en la punta. De que él sería visible en el cielo gracias a un reno que le brillaba la nariz, el cual se llama Rodolfo. Que tenían que escribir una cartita para que entregara los regalos, pero sólo a los que se portaran bien. Que él llegaba cada año en esa fecha y que podían dejarle galletas. Que entraba por las chimeneas a dejar los regalos, porque si dejaban la puerta abierta podía robar la casa. Que tenían que comer pavo con toda la familia y amigos. Y etc. multiplicado por 6.02 por 10 a la vigésimo tercera potencia. La mentira pudo haberse quedado sólo con el niño ese y después desaparecería. Pero el niño la fue difundiendo a los demás. ¿Y el abuelo? También, sólo que con las personas adultas. Y después de unos años esa tradición llegó a América y se fue transformando y distorsionando más hasta ser lo que es ahora. La Navidad, una época de puras celebraciones poco útiles y propagandas comerciales representada por la imagen del Santa Claus que muchos conocemos. Que fue creado por la pinche Coca-Cola. Y así gente del mundo real fue como se formó la Navidad. Ustedes deciden si lo creen o piensan que es mentira. Fin de la historia. Eso fue lo que sucedió y también lo que hice en la Navidad del año pasado. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Oye, ¿y en qué trato quedaron Elite Comando y el viejo ese? Piénsale, ¿cómo crees que ha podido vivir desde ese tiempo hasta este? ¿Le hizo algún hechizo o algo así? El viejo selló el alma de Elite en su cuerpo, por eso mismo anda vivo y no lo han podido matar. Órale. Ojo, 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 ojo. Ya mero estamos en una de las mejores temporadas del año en el mundo real, y por supuesto también que en un lugar imaginario llamado Lockendo City. Una época llena de paz. De amor. Querida Samus, quiero decirte que yo te amo y te traigo este regalo. Y yo a ti te odio. De amistad. ¿Y de perdida podemos ser amigos? Por supuesto que no. Qué mala. De personas disfrutando sus regalos. Soy el Rambear Rotten. Uiii, al fin tengo mi super tanque de la Metal Slug, gracias Santa Claus. Sin duda una buena época. Pero así como en todo perro dálmata hay manchas negras, en Navidad siempre hay personas amargadas y negativas con complejo de emo, que solo le ven el lado negativo a las cosas. Pero solo nos enfocaremos en uno, y es ese de ahí. Cuando estaba vivo sufría dolor y tristeza, luego de eso me suicidé para liberarme de eso, pero no fue así. Ya no quiero existir. Ups, nos equivocamos de sujeto. Al que yo me refiero es a este de acá. La Navidad vale verga. No sé para qué festejan esa maldita porquería. La odio. A esto nos referimos. Una persona a quien no le agrada la Navidad. ¿Pero por qué? Como pueden darse cuenta, hace tanto frío que hasta me puedo congelar. La gente no deja de andar haciendo escándalos con sus pinches cancioncitas de temporada y no dejan descansar en gran problema con esas cosas. Y van a matarte. ¿O es que acaso quieres morir? Eso no te incumbe. Ahora vete y déjame en paz. Yo puedo arreglarme la sin ayuda de nadie. Bueno, si tú lo dices pues me voy. Pero necesitas atenderte esas heridas. Maldición. Hoy por cierto quería saber cuál es tu nombre. Va, me lo imaginé. Definitivamente tendré que llevarla conmigo. Muy bien gente del mundo real. Ahora que esa joven está en una cámara de recuperación. Le contaré la historia de cómo se formó la Navidad. Había una vez en una colonia de Europa en donde había un pequeño poblado. En ese poblado vivía gente. Entre esa gente había una familia que estaba conformada por una pareja casada, un hijo y el abuelo paterno. Era una fecha como esta. El nieto le dijo lo siguiente a su abuelito. Abuelito, abuelito, en la juguetería hay un juguete que me gustó mucho. ¿Me lo podrías comprar para jugar con mis amigos? Di que sí. A lo que el abuelo contestó. Lo siento nieto mío, no tenemos dinero para eso. Recuerda que solo tenemos para comprar los medicamentos que tu madre necesita para curarse. Si compro ese juguete ella seguirá enferma. El niño lo entendió, la vida de su madre era más importante que ese juguete que deseaba, y se puso triste. El abuelo al ver a su nieto de esa manera, salió hacia esa juguetería para saber más de tal juguil. Ya que se le pasó un poco la emoción. Como cualquier niño con curiosidad, pues empezó a preguntarse él, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Abuelito, abuelito, ¿quién me trajo el regalo? ¿Y creen que le dijo la verdad? Si creen que sí, pues se equivocaron. Lo trajo un señor que le gusta dar regalos a los niños. ¿Pero por qué a mí? Pues porque te lo has merecido por portarte bien todo el año. ¿Cómo se llama ese señor y dónde vive para ir a darle las gracias? El abuelo como sabía que tal señor no existía y no quería que su nieto perdiera el tiempo buscándolo aun cuando creciera, le dijo lo siguiente. Se llama San Nicolás y vive en el polo norte. ¿Y cómo le hizo para venir hasta acá? Bueno, pues. Él tiene un trineo que es impulsado por varios renos. ¿Y vuelan? Porque están muy lejos. Sí, porque son renos mágicos que vuelan a gran velocidad. ¿Y los juguetes de dónde los saca? Él tiene su propia fábrica de juguetes y le ayudan muchos duendes a fabricarlos para darle los regalos a todos los niños que se portan bien. ¿Y cómo supo lo que yo quería y dónde vivía? Porque yo le mandé una carta con un mapa. Y así siguió diciéndole más mentiras. Le dijo que para ver los pueblos donde tenía que entregar regalo tenía que haber un pino adornado con cosas brillantes y con una estrella en la punta. De que él sería visible en el cielo gracias a un reno que le brillaba la nariz. El cual se llama Rodolfo. Que tenían que escribir una cartita para que entregara los regalos, pero solo a los que se portaran bien. Que él llegaba cada año en esa fecha y que podían dejarle galleta en paz. Además de que todo es una farsa. ¿Y qué andas haciendo afuera si hace frío? Porque estoy recolectando leña para hacer fuego en la chimenea. Y si se puede pues para encender una fogata y asar malvaviscos con algunos parientes. Oh bueno. ¿Pero a qué te refieres con que es una farsa? ¿Por qué todo se hizo a partir de mentiras? Y les contaré una historia que muchos no han escuchado de cómo se formó la navidad. Oh rayos. Esos son Trollows y es tan cerca. ¿Acaso dijiste Trollow? Son usuarios que han caído en una profunda desesperación. Los cuales se han transformado en Jollows y se dedican a trolear a los demás para llamar su atención. E incluso devorarlos si pueden hacerlo. ¿Eso debe ser malo o no? Mientras no ataquen a alguien vulnerable todo está bien. Joder. Están atacando a alguien. Se aprovechan de que estoy débil. Lo siento por ustedes pero ahora no tendrán su comida del día. Oye, ¿estás bien? Suéltame pendejo que no soy tu costal. Está bien, no te enojes. Solo te estoy ayudando. Yo no te lo pedí en ningún momento. ¿Y eso qué? Eso fue voluntariamente. Estabas en un JT. Buenas tardes señor. ¿Se le ofrece algo? Me interesa saber más sobre un juguete que mi nieto quiere. Su nieto debe ser ese niño que vive al final de este camino, ¿verdad? Está en toda la razón. Bien el juguete que su nieto quiere es el nuevo y revolucionario caballito de madera plegable 3000 hecho totalmente a mano con la mejor madera de la región, por los mejores carpinteros conocidos en esta tierra. Es realmente resistente al trato que los niños pueden darle debido a su madera y sus pasadores hechos de metal. Y una vez que hayan jugado con él, simplemente lo pliega para guardarlo sin que ocupe mucho espacio. Por supuesto que el juguete es el más caro de la tienda, y si da un pago extra lo pintamos del color deseado. No tengo el dinero suficiente para comprarlo. Pero podría hacer un trato si usted acepta. ¿Un trato? Podría ser interesante. Pues dígame a ver en qué quedamos. Después de una plática, los dos llegaron a un trato. El abuelo tendría el juguete para dárselo a su nieto y el vendedor su paga. Entonces en esa noche cuando la familia estaba dormida, el abuelo fue a recoger el juguete a esas horas y regresó a la casa con él. Para darle la sorpresa a su nieto, no lo despertó en ese momento. Lo que hizo fue poner el regalo en una parte donde fácilmente este último pudiera encontrarlo, y con una nota que decía porque lo merecía y bla bla bla, ya saben. Por supuesto que al amanecer, el niño inmediatamente lo miró, y pues se puso muy alegre porque al fin tenía su caballito de madera 3.000.